El retraso del invierno en zonas del interior del país ha provocado que aún persistan los incendios forestales, refieren ambientalistas. En el caso de Nueva Segovia, solamente ha llovido en algunos puntos de la zona norte, tanto de Estelí, Madrid y Nueva Segovia, y ahorita lo que está afectando son los incendios forestales que van aumentando cada vez en la zona, no se han podido detener a pesar que ha llovido en algunos puntos, y esto realmente inyecta a la atmósfera miles de toneladas de lo que es el monóxido de carbono, y también esto se contamina en las fuentes de agua. Y quiero darte una mala noticia, ya el río de Hipilto prácticamente se ha secado, y esto es preocupante porque de aquí depende la toma de agua de la gente de Ocotal como cabecera departamental y el municipio de Hipilto. Y entonces ayer pudimos ver de que el río prácticamente se ha secado. Entonces, estamos dependiendo lógicamente de que tengamos un buen invierno para que se puedan enriquecer todas estas zonas de recarga hídrica, ¿verdad?, y el manto friático, pues lógicamente se pueda restablecer, ya que estos ríos están lánguidos prácticamente, y nos estamos quedando sin agua en las Segovia. Ahora, el tema de la deforestación, ¿cómo está? ¿Se continúa registrando? Bueno, sí, me entendé. El saqueo a los pinares, eso continúa, ¿no? Y es curioso ver transitar camiones inclusive cargados de tucas de pino sin placas, inclusive, y en horas de la noche, es muy extraño eso realmente. Las autoridades debieran de vigilar qué está sucediendo realmente, porque esto puede constituir un delito de corte y tráfico ilegal de madera, ¿verdad? Y también el avance de la frontera agrícola es indetenible. Es decir, aquí no solamente se están talando los bosques por la cuestión de los pinares que es autorizado, ¿verdad?, por el gobierno, pero está la otra parte que no la miramos, que es el avance de la frontera agrícola haciendo grandes cambios de uso de suelo, talando bosques para la vocación agrícola de diferentes cultivos, y los impactos directamente en el agua no los estamos midiendo. Hay una consecuencia catastrófica, ya los ríos están lánguidos, y nos estamos quedando sin agua en muchos puntos de la Segovia y de la zona norte, como son los departamentos de Estelí, Madrid y Nueva Segovia. Hay que hacer conciencia, ¿qué respuesta se le debe dar? Bueno, mira, el tema medioambiental nos compete a todos, definitivamente tanto al Estado de Nicaragua como a la población, ¿verdad? Debe de haber ahí una simbiosis en cómo rescatamos totalmente los recursos, y aquí no solamente está en ir a reforestar, en ir a sembrar un árbol, sino se trata básicamente de cuidar las regeneraciones naturales, pero nos hace falta mucho realmente. Estamos a mil años luz para poder rescatar este medioambiente que cada vez lo estamos deteriorando más en el país. Marcos Medina, Noticias 12.